MUY ESPECIAL Y DIVERTIDO. BIENVENIDOS A LA ZONA DE SONRISAS GIGANTES DE CRICKET WIRELESS. EN ESTE LUGAR VAMOS A TENER LAS CONFESIONES MÁS DIVERTIDAS DE NUESTROS CONCURSANTES, POR SUPUESTO. AQUÍ TENGO A DANIELA LÓPEZ, QUE ES MAMÁ DE ANAÍ. YO TE QUIERO MOSTRAR ALGO QUE HIZO TU HIJA QUE SÉ QUE TE VA A HACER REÍR. MIRA, VAMOS A VER. EN MI CASA LA PERSONA QUE ES MÁS CHISTOSA ES MI PAPÁ, PORQUE MI PAPÁ HACE MUCHAS BROMAS, CUENTA MUCHOS CHISTES, SIEMPRE SE RÍE. ME ENCANTA ESTAR RÍNDOME CON MI PAPÁ TODO EL ÍA. Ay, ES QUE SÍ, VINA, TU HIJA TIENE UNA PERSONALIDAD INCREÍBLE. OYE, DANIELA, CUÉNTAME, CUANDO LLEGARON A LAS AUDICIONES DE PEQUEÑOS GIGANTES, AHORA, ¿CÓMO LA VES? ¿CÓMO VES SU DESARROLLO? PUES, YO CREO QUE EN LA DISCIPLINA LO MÁS IMPONENTE PARA ELLA, PORQUE LE VA A SERVIR PARA TODA SU VIDA, ¿verdad? Por supuesto que sí, pues le deseamos a Nay mucha suerte, está a punto de hacer su primera intervención aquí en Pequeños Gigantes, y eso es todo desde la zona de sonrisas gigantes de Cricket Wireless. Seguimos con mucho más, ya lo saben, aquí en Pequeños Gigantes. Cricket Wireless le manda saludos a esta nueva edición de Pequeños Gigantes, porque al igual que ellos, siempre buscamos un motivo para sonreír. Es por eso que queremos acompañar a estos chicos a México en un viaje lleno de sonrisas. Si tú también eres de los que van para allá y para acá, cámbiate Cricket Wireless. Así podrás ser testigo de esos grandes momentos protagonizados por estos Pequeños Gigantes. ¡Sonríe! Estás en Cricket. Sumérgete en el personaje, visceral y tierno a la vez. ¡Sorpréndeme! Cámbiate y obtén un año de datos ilimitados por 40 dólares al mes más un LG Fortune gratis. ¡Bravo! Otra vez. ¡Sonríe! Estás en Cricket.